Hoy tenemos la suerte de que nos visita nuevamente nuestra amiga Carla, que viene como siempre con una de sus exquisiteces divinas para conquistarnos a todos, con un postre de esos reales, por decirlo de alguna manera, muy chic, muy fashion, muy elegante, con el que vais a quedar para los amigos, bueno, los vais a dejar desmayados, de gusto y muy impresionados. Se trata de tartaletas de manzana con crema de almendra y él nos va a contar todo lo referente a eso, os quiero decir que aunque sea así muy elegante, muy chic y muy bien, pero es fácil de hacer en casa y si las tartaletas las compráis en las tiendas, saben bastante caras, o sea que atención, prestar atención a Carla porque nos va a enseñar el camino sencillo y a la vez más económico de hacerlas, ¿de acuerdo? Pues nada, cuando tú quieras. Dale, gracias. Bueno, vamos a hacer una tartaleta a base de hojaldre con manzana y una crema de almendra. Es una tarta típica francesa, se ve mucho en las pastelerías francesas y es una de esas tartas que nos da envidia, pero que muchas veces no podemos permitirlos. Permitirnoslo. Es que eso de tener colaboradores internacionales en casa contigo subimos de nivel, pero a veces pasan esas cosas. Hoy vamos a prepararlo en casa, es súper sencilla. Bueno, entonces lo que necesitamos, los ingredientes, serán dos tierces de taza de harina de almendra, almendra molida, un cuarto de taza de mantequilla a temperatura ambiente, tiene que estar bien blandita, un cuarto de taza de azúcar normal, un cuarto de taza de harina normal, un huevo, 10 gramos de ron, se puede poner más si nos gusta mucho el ron, masa de hojaldre, unas manzanas y un poco de azúcar para espolvorear después. Hoy vamos a hacerlo en tartaletas mini, pero también se puede hacer una tartaleta grande, así que hoy vamos a utilizar estos de silicona para muffins y estos mini, súper mini, que vamos a hacer dos o tres para tener la versión mini de bocadito. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es preparar la masa hojaldre. La masa hojaldre tiene que estar fría al momento de trabajarla. Así que esta acaba de salir de la nevera. Vamos a abrirla y vamos a darle un poco de, vamos a aplastarlo un poquito para que se quede planita. La masa de hojaldre es una masa que al hornearla sube mucho, tiene mucho aire y una masa de hojaldre bien hecha tendrá 87 capas de masa. ¡87 capas de masa! Así que lo que queremos aquí es quitarle un poco el volumen cuando irá al horno. Madre mía, lo que aprendo yo. Vale, ya está. Con esto entonces vamos a utilizar unos cortadores de galletas. Tenemos que ver el tamaño, tiene que ser un poco más grande que el tamaño de la copita de muffin. Entonces vamos a cortarlos. Ya los tenemos cortados. Vamos a engrasar aquí un poquito los moldes. Tenemos 6. Entonces vamos a hacer aquí 6. Ah, he olvidado de decir que hay que precalentar el horno a 180 grados Celsius o a 350 Fahrenheit. Si utilizáis horno con aire, bajarlo un poquito de 10 grados. Con aire, se refiere al turbo, ¿no? Sí, al turbo, sí. Ok. Vale, entonces vamos a poner aquí la masa cortada. Vamos a ponerla bien dentro. Que toque todos los lados. Y intentar que no tenga ningún aire dentro. Así que aplastarlo bien. Aquí, no sé si ven, hay una burbuja de aire. Vamos a levantar aquí el lado. O sea que no debe quedar ni una burbuja. Nada de aire. Nada de aire. Importante recordarlo. Porque esta masa es muy ligera y entonces ya tiene mucho aire naturalmente. Bueno, y aquí el último. Ya está. Este. Bueno, y vamos con un tenedor, vamos a picar el fondo. Igual, para quitar el exceso de aire. Para que no se forman burbujas en el horno. Ajá. Y esto, ya lo podemos poner de lado y vamos a preparar la masa. Pues nada. ¿A por la masa? Sí. En un bol, vamos a empezar con la mantequilla. La mantequilla, como ven, esta está muy blandita. Así que la queremos. Porque la vamos a batir y la queremos en crema. Así que voy a coger la batidora eléctrica y vamos a batirla en crema. Vale. Y ahora vamos a añadir el... En crema te refieres en consistencia de crema. Sí, una cremita así. Que no se quede demasiado líquida. Sí, exactamente. Espesita. Y ahora vamos a poner la mantequilla. Ah, perdona. No, no. Es simplemente que te quito cosas de en medio para que no te estorben. Y vamos a... Contar esto un poco. Batir de nuevo. Ahora ponemos el huevo y a batir de nuevo. Es importante batir entre cada ingrediente para asegurarnos que está bien batido y para darle un poco más de ligereza porque añadimos aire. Bueno, ya está. Ahora los polvos. La almendra. La almendra en primero y la harina. A batir de nuevo. Y por fin el ron. Vale. Y esto entonces ya está. Voy a poner esto aquí de lado. Vamos a recoger. Esta masa, como ven, se parece un poco a una crema pastelera, pero es cocida. Vamos a hornearla. Y es buenísima. Vamos a coger aquí los moldes. ¿Te lo pongo encima? Perfecto. Y vamos a poner un poquito de crema en cada uno. No hace falta poner mucho porque esta crema se infla. Sube mucho, ¿no? Sí. Esto. Cuando pueden poner más o menos de la crema para dar más o menos sabor de crema. Pero vamos a llenarlas con manzana todavía. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y que sube también mucho. Vamos a tener unas tartaletas un poco bombeadas. ¿Corditas? Corditas. Y esa masa que has preparado es para cuántas tartaletas más o menos como esta? Así de este tamaño yo diría unas 10, 10, 12. Bien. Más o menos. Vale. Bueno, ok. Vamos a poner esto de lado y vamos a cortar las manzanas ahora. La manzana. Tenemos aquí una manzana roja. Para las tartas siempre se van a utilizar una manzana dulce y si estáis preparando una tarta así enorme con solo manzana, un poco de dulce y un poco de las manzanas verdes que son un poco más amargas. La tipo manzana granny. La granny smith, sí. Mezclar, por ejemplo, la dulce con la granny, ¿no? Sí, un poco. Sí. Mitad, mitad, más o menos. Bueno, esto entonces vamos a quitar el corazón de la manzana. La manera más segura de hacerlo es con un instrumento así, un descoronazón. Descorazonador. Sí, gracias. Bueno, hoy el español me va mal. Íbamos un día que nos quedamos la cocina con la gramática, que aprendemos de todo, tanto ella como yo. Y eso entonces, empezamos con, vamos hasta la mitad, ok, quitamos, damos la vuelta y la otra mitad. Y esto así. En teoría, pero claro, ahora tengo mala suerte. No, lo que pasa que a veces es que la manzana que es dura, es, uy, mira que bien ha salido. Y así sale muy bien. Ya lo creo. Podemos pasarme una vez más para los detallitos. Bueno, ya. Está descorazonada. Descorazonada, sí. Bueno, vamos a hacer una más, por si acaso. La mitad. Sacamos. La otra mitad. Esta se ha ido, vamos, solita. Ups. Esta se escapa, ¿no? Bueno, el peligro es que si tienes un trocito de manzana así dentro, bueno, para sacarlo, te puede cortar el dedo. Así que hay que tener cuidado. Cuidadito al extraer la manzana aquí adentro del cortador, que es la manzana en la que hay que cortar, no el dedo. Bueno, y esto entonces vamos a pelar la manzana, ¿ok? Yo siempre, a mí me gusta empezar con el centro aquí, que tenemos esta curva que no entra bien el pelador. Y aquí. Y después, en vez de dar la vuelta, como se ve mucho en los concursos de cocina, a ver quién puede pelar un trocito más largo, mejor siempre pelar en sentido vertical. Vertical, sí. ¿A lo largo de...? Porque así la manzana guarda más su forma original. Ajá. Y para cortarlo, para una tarta, siempre salen las rodajas mejor. Bueno, la manzana, yo siempre la corto al último minuto porque se pone negra. La manzana se oxida fácilmente. Pero si la queréis preparar con antelación, ponerla en un bol con un poco de zumo de limón. Bueno, esto entonces ahora, que ya la tenemos sin corazón, será muy fácil, cortarla por la mitad. Vamos a quitar este porque tiene un trocito marrón. Y ahora cortarla muy finita. Cuanto más fino, más estará hecha en el horno. Bueno, ya tenemos aquí entonces la manzana cortada. Ya se pone marrón. Un poquito marrón enseguida. Pero no pasa nada. No. Bueno, y ahora tenemos aquí las tarteletas y lo que vamos a hacer es organizar las manzanas un poco hacia alrededor, como una flor. Así, en espiral. Sí. Qué mono. Qué bonito. Una florecita. Sí. Hasta aquí vamos a taparla aquí. Bueno. Ya está. Pondremos un poco menos. Las chiquitinas, que no se escapen. Las chiquitines. Sí. Mira qué monos. Y los chiquitines entonces son muy buenos para un buffet o si tenéis una fiesta como para una comunión o algo así, que queréis postres en mini, que la gente no se ensucian tanto las manos. No hace falta distribuirlos con plato. Así va mucho mejor. Seguro que no queda ni uno en cuanto lo sacan con la bandeja. Tenemos aquí un poco de azúcar normal que vamos a utilizar para espolvorear, para dar este toque caramelizado. Ajá. Qué rico. Y tostadito de color, ¿no? Sí. Qué rico. Y también ayudará a que cueste más rápidamente la manzana. Ya lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo al horno y en 20 minutos lo sacamos para probar uno. Bueno, todo tuyo. Tú mandas. Vale, gracias. A por el horno. Pues aquí las tenemos, las tartaletas y las mini tartaletas exquisitas. Muen de maravilla. Y muy fáciles de hacer, como habéis podido ver. Y además, con truco último que nos va a contar Carla. Cuéntanos el truquito final. A ver. Bueno, aquí entonces tenemos las tartaletas ya hechas, como verán. Lo que queremos es que la manzana esté cocida y que tenga un toque así doradito, que la crema esté bien hecha aquí, está durita, bien hecha, ¿vale? Y lo que podemos hacer, si no la vamos a tomar enseguida en el mismo día, o si queremos dar un acabado más profesional, ese es de pastelería, podemos coger la marmelada de albaricoque, una que no tenga grumitos de albaricoque dentro, que sea solo la jalea, digamos. Vamos a derretirla un poco en el microondas o albaño maría y pintar las tartaletas con la marmelada de albaricoque y se quedarán brillantes. Lo mejor es hacerlas mientras están calientes porque queremos que la jalea, la marmelada esté caliente y derretida también. Entonces la pintamos, la dejamos secar un poquito, las ponemos a la nevera y eso sirve para dar un brillo y también como un conservante, las guardará un día o dos extras en la nevera lindísimas. Pues muchísimas gracias por ese truco final extra y ven muchas más veces y cuéntanos muchos más trucos como este, que hace falta saberlos. Aquí está, riquísima y de preciosa presentación. Sí, las pequeñas para los bufés. Que lo disfrutéis y que os aproveche, que seguro que lo hará. Gracias Carla y hasta siempre. Chao.